Vamos a proceder a la presentación del cartel de esta segunda edición del Veramon Carrapó. Yo creo que el éxito del año pasado fue, la verdad, que bastante considerable e hizo que prácticamente después de terminar el evento tuviéramos el firme convencimiento de que teníamos que empezar a preparar la segunda edición. Decir que este evento no sería posible sin la magnífica colaboración de Fernando, que hace un esfuerzo importante, sobre todo por ofrecernos una variedad amplia en lo que afecta al cartel de este año, pero principal y primordialmente por cuadrarnos una fecha en un mes tan demandado de actuaciones como es el de julio. Este año tenemos novedades porque vamos a cambiar de artistas y vamos a plantear un formato muy parecido al del año pasado, pero con artistas nuevos. Hay algunos que repiten, como es el caso de Moestia Aparte, como es el caso de Juan Ragnay de Guaraná, también Santi Sánchez de Inhumano y Dilan Ferro de Taxi, pero como es novedades ofrecemos Nacho Campillo de Tan Tango y también Jordi Sánchez de Oveca. Comentaros que el concierto va a tener lugar el próximo sábado 12 de julio, a partir de las 10 y media de la noche, va a tener lugar, como sabéis, la Plaza de Toro de Benamocarra. Como diputado de Cultura la verdad es que es un placer venir a Benamocarra y venir a Benamocarra a presentar además una actividad cultural. Yo creo que en el conjunto de la Axarquía y en buena parte de la provincia de Málaga, Benamocarra se ha convertido en uno de los centros de la música, centro de conciertos, porque no en vano el esfuerzo que hace su ayuntamiento ha hecho que buena parte de su programación sea la envidia de muchos municipios de la provincia de Málaga. Es muy difícil encontrar un programa tan completo, tan rico en programación, en práctica totalidad de los municipios de nuestra provincia, quizás en la capital, en algún punto en concreto, pero una programación tan completa, tan variada, que toque todos los palos, como se suele decir en esta tierra, que toque todos los palos es importante. Y sobre todo además de la calidad con la que se presentan. Estamos hablando hoy en el día de hoy de un cartel en el que un total de 3, 4, 5, 6, hasta 7 artistas de primera línea nacional dentro del ámbito del pop español de los 80 y 90, que han supuesto siempre un éxito en todos los conciertos que han realizado. Y tenerlos a todos juntos me parece un gran acierto y sobre todo un gran éxito. Es decir, es muy difícil ver a todos estos artistas juntos cantando y van a estar aquí en Benamocarro. Cuando Abdeslam nos volvió a proponer el hacer algo que fuera parecido, pero un poquito diferente, pues pensamos que a lo mejor podemos cambiar a algunos de los artistas, pero que esa gente que estuvo, que disfrutó el concierto, pudiera volver, incluso atraer a gente nueva. También nos dimos cuenta que mucha gente de la zona vino al concierto y eso lo hizo particularmente más bonito para nosotros. Lo que quiero decir es que al final nosotros como artistas, cuando vamos a un sitio y la gente nos trata bien y disfruta con lo que hacemos, pues es una satisfacción. Ese es un poco el mensaje que a nosotros nos queda. Y sobre todo agradecer a la gente de Málaga, de la Diputación, al alcalde, al teniente alcalde, el que apuesten por la música. Seguimos apostando en Benamocarro por la variedad y por la calidad, como veis. Un cárter increíble y la verdad, como bien habéis dicho ya todos, pues muchas gracias por estar aquí. Y el año pasado fue un éxito total, el ambiente es súper bueno, mucha seguridad, la gente vino a divertirse, muchas horas de concierto donde todo el mundo solo se preocupaba de cantar canciones que conocíamos todos. Entonces, pues la verdad que fue algo muy bonito, muy satisfactorio, tanto para los artistas como para el ayuntamiento, porque ver que la gente se lo pasa bien por un precio simbólico y que hay gente de toda la comarca de la Asarquía, porque esto no es un concierto solo de Benamocarra, sino para toda la comarca, y que la gente la misma noche te esté felicitando y te digan que cuándo se va a hacer otro concierto de este tipo. Y la gente, pues desde Semana Santa hay gente que comenta, que pregunta, este año quién viene, quién no viene. La verdad que ha sido una satisfacción total. Va a ser todo un éxito seguro, porque hay muchísima gente de toda la comarca de la Asarquía.